Bueno, con Patricia Trebor, María Alicia Rodríguez Jensen, Florencia Peralta, compartimos un trabajo de investigación en el que venimos viendo las prácticas de evaluación institucional y de programas universitarios como objeto de estudio. Hace rato que venimos trabajando, primero estuvimos trabajando sobre problemáticas de acreditación. Últimamente nos dedicamos a ver qué pasaba en las estrategias de autoevaluación o evaluación interna en los programas de educación a distancia. Así empezamos a trabajar en el marco de investigar qué estaba pasando con la reciente creación en el 2017-18, 17 en realidad, del sistema institucional de educación a distancia. Esto es una forma organizativa que exige el Estado a las universidades nacionales para darse la posibilidad de dictar carreras en educación a distancia. En ese marco, hemos estado viendo no solo los temas de las preguntas iniciales que teníamos, sino que también empezamos todo este año a estar viendo y discutiendo las problemáticas que iban surgiendo en relación a la educación mediada por tecnologías. Es desde ahí que hoy queremos compartirles algunas ideas, algunas reflexiones. Y la primera que yo tengo para comentar es la necesidad de diferenciar educación remota de emergencia de educación a distancia. ¿Por qué es importante esto? Porque la educación a distancia sigue vinculada a un mundo de preconceptos y de desconocimientos sobre la modalidad que hace que la gente confunda el dar clases de modo sincrónico con alguna apoyatura en un campus para decir que eso es educación a distancia. Y tenemos que decir eso no es educación a distancia. La educación a distancia tiene una serie de principios y de estrategias de trabajo. Entre esas, por mencionar una, la más llamativa, es el trabajo de preelaboración, de diseño de la propuesta de enseñanza con mucha anticipación al inicio de las clases. Es justamente lo contrario a lo que vivimos. Vivimos una situación de emergencia donde había que salir con lo que pudiéramos y lo que tuviéramos para acompañar a los estudiantes y mantener la formación y que no perdieran el año. Bueno, esa diferencia es muy importante porque cuando evaluemos lo que pasó este año y cuando pensemos y pongamos sobre la balanza si lo que se hizo este año fue o no de calidad, entre comillas, pensando que este concepto tiene múltiples significados, lo que tenemos que saber es que en realidad lo que tenemos que ver y sistematizar es cómo hicimos para dar respuesta. Bien, mi nombre es María Alicia Rele Jensen, soy parte de este equipo de investigación y retomando lo que EVE venía desarrollando, seguramente este contexto va a dejar muchos aprendizajes y espacios de cambios profundos que podemos seguramente sistematizar y conceptualizar y reflexionar más adelante. Pero mirando el contexto actual, sabemos que este contexto traccionó a las universidades a mirar lo que ya habían construido, a mirar antiguos aprendizajes, aprendizajes realizados en otros tiempos. Y cuando hacemos referencia a esos aprendizajes focalizamos en un pasado no tan lejano donde varias universidades pudieron afrontar este emergente del 2020 apoyándose en los sistemas institucionales de educación a distancia, los IED, que diseñaron, construyeron y presentaron para su validación ante la CONIAU según la resolución ministerial 2641-17. Más de 100 universidades hicieron esta presentación entre los años 2018 y 2019 y esta presentación y esta construcción resultó de una gran oportunidad dado que pudieron retomar muchas de las estrategias ya armadas en ese sistema y dieron respuesta de manera rápida al plan de continuidad pedagógica en estos tiempos de pandemia. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que el SIED en muchos casos actuó como un marco para la toma de decisiones institucionales. Permitió abordar lineamientos, retomar recorridos, anticipar acciones y desarrollar actividades para este contexto y así garantizar la continuidad pedagógica. En definitiva o en síntesis, el SIED actuó como un gran articulador para poder llevar adelante este plan, este plan de continuidad pedagógica para este contexto. Pero también, aquellas universidades que todavía no lo habían diseñado, presentado, muchas de ellas contaban con vastos recursos pedagógicos y tecnológicos que los pusieron en ventaja al momento de poner en marcha la enseñanza virtual, y pudieron desarrollar dispositivos específicos para acompañar tanto a los estudiantes como desarrollar estrategias de acompañamiento y de formación docente en las instituciones. Por supuesto que esto puso en tensión las dimensiones pedagógicas, comunicacionales y tecnológicas que se ponen en juego al momento de diseñar e implementar una propuesta de enseñanza mediada por tecnologías. Bien, como decía María Alicia, en relación con la adecuación del sistema educativo para garantizar la continuidad pedagógica en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, y en particular en el nivel superior, podemos hacer una primera distinción, como decía Abel, en relación a la educación a distancia y la educación remota de emergencia. En ese sentido, una de las apreciaciones que podemos hacer vinculadas con este contexto tiene que ver con el discurso o el fragmento, algunos fragmentos del discurso de los docentes, pensando en discurso como práctica. Este discurso trajo en este contexto a la mesa viejas preguntas y nuevas preguntas en relación con las definiciones primeras sobre qué es una clase, qué es la clase comunidad, cuál es el rol docente, cuál es el rol del estudiante, de los y las estudiantes, cuáles son los tiempos, cuáles son los espacios adecuados, espacios o entornos, esa distinción, cuáles son los necesarios y pertinentes, tiempos de estudio, de exposición a una clase, de evaluación. Entonces, tiempos y formatos nuevamente en el tapete de la discusión pedagógica. Esto precisó de alguna forma redefinir un nuevo contrato pedagógico, o al menos repensarlos, en el que nuevas variables entraban a un juego, para garantizar justamente que fueran procesos educativos democráticos. Y en ese sentido, y en relación con la definición de nuevas temporalidades, y entornos y formatos, un elemento central que recuperó visibilidad, que siempre, por supuesto, estuvo siendo parte del tema educativo, pero que recuperó una visibilidad central, es el contexto, en tanto condiciones sociales, de cada estudiante, y también de los docentes, en el que aparecieron literalmente visibilizados, al igual que las condiciones de los y las docentes. Entonces, en esta línea, y acusando recibo de esta situación, las universidades tuvieron que salir a acompañar en este contexto, a partir de la creación y fortalecimiento de dispositivos de acompañamiento, tanto docentes como estudiantes. Me refiero en particular a los dispositivos de formación, de encuentro, de discusión, sobre la emergencia en este contexto, y lo que implica enseñar en este contexto virtual. Entonces, estas cuestiones de estos dispositivos de acompañamiento, no solo tienen que ver con cuestiones puramente pedagógicas, sino pedagógicamente contextualizadas, textualizadas, en un escenario novedoso, celular, que traía a la mesa nuevas inquietudes y nuevas incertidumbres en relación con la enseñanza. Entonces, como decía María Alicia, podemos decir que este contexto, y estas respuestas institucionales, nos van a dejar muchos, y nos están dejando muchos aprendizajes. No solo a los docentes, sino también a los estudiantes, y a la institución en general. Soy Florencia Peralta, soy miembro de este equipo de investigación. En relación a las voces implicadas en la educación superior, pensamos cómo la virtualidad, los grandes cambios requeridos por este contexto de virtualidad forzada, involucraron la voz del docente como un actor importante en un escenario en constante cambio. La redefinición de los espacios y los tiempos de enseñanza plantearon la necesidad de generar nuevas regulaciones institucionales que aseguraran la continuidad de la enseñanza. Ante la pérdida de certezas y definiciones que en otro tiempo habían sido seguras, las autoridades apelaron a los docentes para saber qué era lo que estaban pasando en las aulas. Entonces, a partir de allí aparece la necesidad de registrar las experiencias de aula y sistematizarlas para luego poder identificar problemas y repensar normativa urgente y contingente. En relación a los alumnos, también encontraron un nuevo lugar, ya que fueron consultados en relación a sus posibilidades de conexión, pero no solamente, sino también en relación a sus preferencias y posibilidades en cuanto a la sincronía y asincronía de las clases, el uso de redes sociales o WhatsApp, además de plataformas virtuales para realizar las prácticas de enseñanza, la disponibilidad que tenían de los dispositivos y con qué frecuencia se prefería realizar o asistir a las clases sincrónicas que por otro lado dejaron de ser obligatorias. Podríamos pensar en una construcción conjunta de la experiencia entre docentes y alumnos y lo valioso de la sistematización y de la transmisión de estas prácticas. Por último, en relación a las prácticas de evaluación en la universidad pública, nos preguntamos los ejes que atravesaron las definiciones de implementación. Una hipótesis interpretativa es si los posibles logros de una educación mediada por la tecnología, considerados en la virtualidad, tuvieron la misma mirada que en la presencialidad. hubo impacto en la definición de los tiempos para administrar las pruebas. Por ejemplo, el desafío de realizar las evaluaciones por Zoom y la duración de las mismas. Pensamos también en un acompañamiento a los alumnos a los que se les requiere esperar un turno para poder rendir sus exámenes finales o la falta de posibilidad de promocionar las materias. Y también un acompañamiento a los docentes en capacitación para evaluar en la virtualidad. Vamos a sumar nomás esta última parte en la que en realidad queríamos recuperar algunas de las cuestiones que hemos visto. Primero, la necesidad de estar muy atentos a no confundir la educación a distancia con la educación remota de emergencia. Eso es muy importante para poder entender lo que estamos haciendo. Esto es fundamental también para pensar cómo la situación actual ha impactado no solo en la enseñanza presencial, sino también en las modalidades y en las estrategias de la educación a distancia. Eso también es importante pensarlo. No lo dijimos, pero lo agrego. Después estuvimos hablando de lo que ha sido que las instituciones que contaban con mayores recursos, sobre todo institucionales, como el SIEB, es decir, el Sistema Institucional de Educación a Distancia, con una organización institucional que permitiera el desarrollo de las tecnologías, ofrecer más herramientas a los docentes y acompañamiento a los docentes. Esas instituciones corrieron con ventaja y pudieron dar respuestas más rápidas. Otro tema que planteamos fue cómo aparecen las preguntas de los docentes nuevas que aparecen y esta preocupación por volver a repensar la clase. Entonces, si no estoy frente a mis alumnos, ¿qué es la clase? Es una situación que nos ha llevado a repensar muchas cuestiones. En ese sentido, también, el acompañamiento de las instituciones que buscaron cómo sostener a sus docentes en la creación de estas nuevas propuestas. Y otro tema bastante relevante es que en una cuestión absolutamente inédita, las instituciones consultaron a los estudiantes. consultaron a los estudiantes sobre cuáles eran sus posibilidades, cuáles eran sus horarios, sus posibilidades tecnológicas, sus posibilidades de trabajo, etcétera, para poder adecuar esta nueva propuesta. Y esto, la verdad, es que marca algo absolutamente inédito, tal como lo estaba relatando Florencia. Bueno, finalmente, una pregunta y una respuesta que tienen que ver con nuestro tema de investigación es si se puede evaluar todo esto. Y la verdad es que una evaluación, la definición de evaluación sistemática, lo que implica es es la comparación con criterios, con criterios preestablecidos. Y frente a esta situación inédita, no tenemos criterios preestablecidos. Entonces, la estrategia de evaluación no es la evaluación tradicional, es la sistematización. La posibilidad de sistematizar nuestras experiencias. Muchas gracias. Gracias.